Muy buenas amigos, bienvenidos a vuestro canal de pesca favoritos, Ego Fishing Estamos de vacaciones y hemos venido a pescar con Carlos Calla Fishing Así que van a saber bastantes vídeos de estas vacaciones, disfrutar de los vídeos, un saludito Bueno chicos, esta es la cuarta jornada de pesca, que se me ha olvidado encender la cámara Estoy con Carlos, hoy viene a la trucha Estamos probando en un sitio, pero realmente nos va a tocar cambiar porque no me ve mucho color aquí Me va a tocar hacer un cambio de spot Vamos a ir a otro lado Estoy haciendo derivas aquí Es raro que no pique ninguna trucha Vamos a ir a tocar 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 Gracias. Bueno, hemos hecho un cambio de foto. Amigos, y esto ya tiene otro color, ya se ve más, pues es una zona de trucha. No sé si cogeremos o no, pero se ve una zona más de trucha. Vamos a ver cómo lanzamos, ahí con cuidado, porque cubre aquí y no puedo meterme más. Ahí, hay lanzamiento guardado. Si no, ahí. Ahí, eso sí. El amigo Carlos se ha metido con la mochila y se lo ha mojado todas las baterías. Todo el equipo de Steven Spielberg a tomar por culo. ¿Te imaginas que hoy te quedas sin baterías y no puedes grabar y hoy sacas todas las truchas de tu vida sacas hoy? No sé si va a poder ir por la orilla, lo vamos a intentar, porque si no nos tendríamos que salir y entrar más arriba. Ahí estamos. Vamos. Claro, es que yo todo lo que llevo se puede mojar. ¿Sabes? Y por eso llevo, has visto que llevo las baterías metidas en la funda de la cámara esa? Sí. Por eso las llevo. Porque ya me lo sé. Ja, ja, ja. Ya me lo he aprendido. Vamos allá. A ver, vamos a intentar por aquí. Ay, muy buena esa. ¿Me puedo ir un poco ahí, Álvaro? Claro que sí, hombre. A ver si soy capaz de echarlo a la sacadora porque no tengo que dar. No te lo vas a creer, no es una trocha. ¿Qué es? Es una boga, parece. ¿Sí? Sí. A ver. Es una boga, tío. ¿Es una boga? No, es un... ¿Hola? ¿Es un govio? Es un govio, tío. Vaya cacho govio. ¿Gobio? Joder, qué cacho govio. Mira. Lo voy a lanzar ahí para que le veas adelante. Mira. ¿Eso era un govio? ¿Qué te parece? Joder, qué cacho govio. Me calme su puta madre. Madre, qué pedazo de govio. El otro día el que cogí era un poco más pequeño que ese, pero un poco, eh. Están ciclados aquí los gobios. Están hormonados. Un puto govio, macho. ¿Qué te parece? ¿Cómo ha sido la picada? Pues como la de una trocha, igual. Me ha dado un toque y le he clavado. Un govio, tío. Vaya cacho go. ¿Eh? Se nota, se nota. Se nota. Vas a notarlo porque te la va a hundir. A mí la que me ha dado me la ha hundido un montón. Sí, sí, te la hunde. Si pica bien, sí te la hunde. Si solo le pega un toque, te la hace bailar. Bueno, pues he tocado la escama, por lo menos. Aunque sea un gobio. Mal empezamos, así empecé el otro día. ¿Qué te hace con un gobio también? Con un barbo. ¿Está bebiendo? Sí. Bueno, no decías que no llueve aquí nunca. Bueno, mientras no se atormenta no pasa nada. Mira otro. ¡Oh! Le he fallado. Creo que es un gobio, ¿eh? Hola, Álvaro. Te estaba mirando. Me han picado, tío. ¿También? Sí. Escucha, es un momento buenísimo. La lluvia cuando empieza a llover es buenísimo. Se activa muchísimo la pesca. Se activa muchísimo la pesca ahora. Ya verás ahora, con estas cuatro gotas que van a caer, se vuelven locos los peces. Lo único que nos vamos a mojar, pero bueno. Ahora se vuelven locos los peces con el agua. ¿Es un pez o es muy pequeña? No lo sé. No, creo que es otro gobio, tío. Otro gobio, sí. Por Álvaro tenemos un problema. ¿Qué pasa? He enganchado. ¿Dónde has enganchado? Ahí adelante, ahora cuando vayamos los miramos. ¿Por qué? He enganchado. Pues no pasa nada, si no se puede. ¿Qué puede pasar? Que se dejen las nifas y ya está. Se va a romper. Estoy enganchado una rama o no va a ver. ¿Arriba en un árbol? Mira, un gobio. Qué bonito, ¿no? ¿En un árbol estás o qué? Sí, en un árbol. Pues tira del sedal con la mano, no con la caña. ¿Hasta qué? Hasta que parte, ya está. Y vienes aquí y te ha ido a montar. O sea, tiras, ¿sabes? No tires con la caña porque partes la caña. Coges el sedal así con la mano, tiras y si se queda en el árbol se ha quedado. Mira, ¿de qué has estado pescando tú, eh? ¿Qué? Que esto lo has pescado tú. Yo no lo he pescado. Yo he dado... Vamos, lo he hecho de aquella manera. Pero es raro, tío, que solo entran los gobios. Además que los gobios no son muy de picar a la nifa. O sea, quiere decir que es muy difícil clavarles porque tienen la boca por abajo. Y como va la corriente, ¿sabes? Mira. Como va la corriente, ese es un gobio, seguramente. ¿Picado, verdad? Sí, era picado, sí. Vale, pues así es como las dos que tenía han sido así. Sí, esa es una picada. Mírala. ¡Hostia, qué trucha! ¡Hostia, qué trucha, tú! ¡Hostia, qué trucha! ¡Hostia, qué trucha! ¿Está rodando así? ¡Hostia, qué trucha! No, no te descuelgues. Quieto, 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 que te la asustas. Quieto, que si se baja para abajo me parte. Tiene que subir para arriba. Si baja para abajo me parte. Quieto, 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 quieto. Quieta. Es más pequeña que la del otro día. Ahí está. Esta es más pequeña que la del otro día, mucho más pequeña. Pero vamos, es un truchón, es un truchón. Esta trucha ya pesará más de un kilo. A ver. A ver. A ver, ahora han señalado bien aquí. Espera, a ver. Lo voy a dejar en la caña. Esta trucha ya pesará más de un kilo. A ver, ¿de dónde la pongo? Aquí. Dame la caña si quieres. Ten cuidado de no enganchar el señuelo. Claro. Sí, porque está muy gordita. Fíjate cómo están de gordas. Algunas tenía que haber, ¿no? Ha dado pasadas, eh. Fíjate que le ha dado pasadas. Ya está todo aquí también. 900 gramos por ahí andará. No es lo que llegue al kilo. No nos faltará mucho tampoco. Ahí lo tenéis, ¿vale? Yo salí en directo, la picada. Ahí sabéis. Vale. ¿Has visto cómo es pesada? Muy bien. Pero ahí hay que evitar lo que ha hecho. ¿Has visto que se quería tirar para abajo y se descuelga? Sí. Entonces ahí lo que tienes que hacer es lo que he hecho yo. Le vuelques la caña, ¿sabes? Y la obligas a subir para arriba. Te ha pegado la picada donde te ha pegado lo obvio, ¿no? Sí. Vale. No lo veo todavía. Está en el fondo. Mira. Mira, Álvaro. ¡Viva! ¡Oh, vaya salto! ¿Lo has visto, no? Sí, sí. Es un poco más pequeña que la otra. ¿Cómo luchamos con la caña? ¡Uf! Dios, cómo tira. Mira cuando tengo la caña, ¿eh? Sí, sí. Si estoy viendo, estoy flipando. ¡Eh! ¡Eh! Se ha descolgado. Está peleona, ¿eh? Está muy peleona. Mucho. ¡Ah! 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 ¡Cago en tu puta madre! ¡Cago en Dios! Pero bueno. Ahora. Muy bien. Buenas palizas, chicos. ¿Has tenido que llegar para las pasadas? ¿Tienes eso también? Hombre, ya ves. Tenía que dar unas cuantas. Mira qué maja. Putos más guapos tiene. Ahí. Ahí lo tenéis, chicos. ¿Eh? Mira. Qué bonita. A la mancha te deja. Lo he tenido que meter unas cuantas pasadas. Ya te digo que es muy ancho el río. Tienes que darle muchas pasadas. Bueno, para allá llevo dos. Mira, he subido una. Espera, a ver. Si llego desde aquí. Ahí. Sí. Un poco más arriba. A ver. Si llego a esa. Ahí. Por ahí ha subido. No, no me ha picado. Voy a seguir haciendo batidas de agua por aquí. Mira, a ver si. Al lado tuyo. Pues sí. Mira otra. ¡Uy! No la ha clavado. Me ha dado un toquetín. No me ha dado tiempo. Uy, igual era un pececillo. Espérate, estoy pescando al lado tuyo, ¿eh? No. Pero no he tenido un segundo para clavarla. Vaya salto guapo que ha dado fuera el agua. Otra. ¡Otra! ¡Jajaja! La he volteada. Nada más. Yo creo que ha mordido mal. La he volteado solo. esta ha salido en directo bueno tercera qué bonita es estamos pequeñas esto ya son de las que te digo que tiene que dar pequeñas claro estas son las que son normales que estén sabes por si estás es señal de que de que hay saber de que están creando bueno chicos vaya a salir en directo ahí se va bueno